La historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti Antonio tu nombre es como un alba Los pájaros desatan la luz del porcelín Antonio a los pueblos lo que no van Un día esta ley se ha de cumplir Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre No sabían que así echaban las semillas en el aire Y a la vista del pueblo habrían de surgir Antonio a los pueblos lo perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Tu muerte, la juventud de la canta Evander en sus labios y en vara de fusil Antonio aquí estamos presentes Para mostrarle al mundo la luz que nace en ti Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre No sabían que así echaban las semillas en el aire Y a la vista del pueblo habrían de surgir Antonio a los pueblos lo perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Antonio a los pueblos no perdonan Antonio a los pueblos no perdonan No perdonan No perdonan No perdonan Amén No perdonan